Procederé a exponer los elementos centrales de la investigación que se titula competencias matemáticas, como bien, desde la razón y la proporcionalidad en la formación inicial de maestros de educación primaria. Un poco un resumen de la tesis doctoral que desarrollé y que presenté el año pasado. En esta presentación, bueno, la he organizado de acuerdo con cuatro bloques, empezaré a modo de introducción, planteando el problema de la investigación, los objetivos que la guiaron y brevemente haré un repaso por los antecedentes que contribuyen a respaldar la pertinencia del estudio. Posteriormente voy a abordar algunas cuestiones vinculadas al marco metodológico. Lo que hemos hecho es un experimento de enseñanza, así que recorreré brevemente las partes y me centraré en aspectos de la análisis de la información. Particularmente en relación, hablaré del análisis retrospectivo de las sesiones que tuvieron lugar para hacer este estudio. Para lo cual utilizaré por los datos referentes a dos de las tareas matemáticas que aplicamos, una se llama refresco de cola y otro crecimiento de bacterias, que me parece ser que era la tarea que estaba en el documento que se lo facilitó. Voy a cerrar con algunas conclusiones y aportes y limitaciones que tuvimos en esta investigación. En primer lugar, el problema que guió o que dio origen a este estudio, pues se puede resumir con esta pregunta. Ha sido, ¿cómo promover el desarrollo de las competencias matemáticas y el conocimiento matemático de los futuros maestros en relación con las nociones de razón y proporcionalidad? Hay diversos hechos que evidencian este problema. Entonces voy a presentar después algunos de ellos. Por un lado, nos interesa estudiar las dificultades de comprensión de los estudiantes de magisterio, como se les dice en España, los estudiantes que van a ser maestros de primaria. Teníamos una preocupación sobre los subconstructos del número racional. Esto nos condujo en el trabajo previo, en el trabajo de fin de máster, a analizar las formas en las que estos futuros maestros resolvían problemas de razón y proporción. El resultado principal del mismo estudio fue observar que los participantes mostraron los mismos errores que habían cometido niños de escuela e incluso estudiantes de secundaria que habían participado en otros estudios con tareas matemáticas similares. Esto, pues reafirmaba el cuerpo, reafirmaba o venía a aportar al cuerpo de investigaciones que han puesto en manifiesto que muchos de los problemas de comprensión sobre los números racionales no se superan durante el periodo de la educación obligatoria y que de hecho se localizan igualmente en maestros en activo y durante su periodo de formación. Bueno, esta situación, digamos, inicialmente nos hizo reflexionar acerca del conocimiento matemático de los estudiantes de magisterio y de manera en que se pueda abordar la enseñanza de estas nociones. Así que al principio después de la tesis nos planteamos poder estudiar alternativas didácticas, buscar maneras que ayudaran a superar tales dificultades. Pues muy bien, conscientes de que un diseño instruccional para promover tales nociones tenía que adaptarse al marco curricular del espacio europeo de educación superior en España, pues decidimos considerar la componencia relativa a las competencias como un elemento primordial a incluir en el mismo. Específicamente, pues, en estos, en los documentos curriculares que sustentan el programa de estudios, el plan de estudios de la formación de maestros en España, pues vemos que aparecen las competencias específicas, siendo una la competencia matemática, un eje, digamos, un elemento central a desarrollar una expectativa de aprendizaje primordial que debería ser alcanzada después de ese proceso formativo. Pues de modo que, ya planteando, pues, un poco estos cuatro aspectos, consideramos que el hecho de que los futuros maestros tenían que ayudar a los niños de escuela a desarrollar competencias matemáticas, pues es necesario, es necesario y bastante justificado pensar que ellos mismos deberían desarrollar cierta competencia matemática. No obstante, pues investigadores como Luis Rico, José Luis Lupiáñez, pues plantean que el desarrollo de la competencia matemática es una tarea compleja, pues que implica nuevos desafíos, ya que en los marcos curriculares no existen lineamientos específicos que caractericen específicamente cómo desarrollar. Este panorama, pues, justificó la necesidad de un estudio que abordara sistemáticamente la creación, puesta en práctica y análisis de un diseño institucional, que estuviese orientado a contribuir en el proceso de la adquisición de la competencia matemática a los futuros maestros de primaria. Esto, pues, requería o requiere, en ese momento, pues lo planteamos así, de la consideración del conocimiento matemático desde un enfoque funcional. Como todos conocemos, el enfoque funcional entiende o asume el conocimiento en el estudio para algo concreto. Debe estar orientado a la aplicación del mismo, la resolución de problemas que impliquen diferentes contextos y situaciones. A partir de estas inquietudes, nos propusimos en el estudio atender dos objetivos generales. Uno, estudiar el proceso de elaboración, puesta en práctica y análisis de la secuencia de trabajo en el aula, que abordara la revisión y o reconstrucción de conocimientos asociados a la razón y la proporcionalidad. O sea, que en este objetivo, nuestro foco de estudio fue la secuencia, es decir, el diseño que íbamos a elaborar, implementar y, pues, posteriormente analizar. Y el otro objetivo, pues, sería investigar de qué manera esta secuencia contribuye al proceso de desarrollo de la competencia matemática de estos estudiantes. Específicamente, bueno, ya aquí centralizamos a través de la resolución de problemas que fueron elaborados y seleccionados para este caso, y a través de una metodología de trabajo colaborativa. Para abordar estos dos objetivos, metodológicamente, aunque más adelante voy a detallarlo, pues, decidimos recurrir a los experimentos de enseñanza, dado que este tipo de estudios persiguen comprender y mejorar la realidad educativa a través del desarrollo de diseño instruccional. Una de las preguntas que inicialmente nos hacen también las personas, o teníamos que justificar bien, era por qué decidimos abordar la competencia matemática desde el contexto de la razón y la proporcionalidad de estos contextos matemáticos. Por un lado, pues, la razón posee una riqueza didáctica en términos de significados, representaciones que amerita ser discutida en la formación de maestros. En este sentido, Freud-Mental afirma que la razón posee una entidad matemática ajena a la distracción y que, por lo tanto, pues, merece, pues, dedicarle su tiempo. Otro argumento es la importancia de complementar los conocimientos de los estudiantes de magisterio en relación con los otros subconstructos de los números racionales, pues, de que ha prevalecido tanto en la educación primaria, secundaria y en la formación de maestros ha sido el subconstructo de la fracción como relación parte de todo. Por otro lado, tenemos que la proporcionalidad es un contenido que impregna el currículo de matemáticas de primaria, secundaria e incluso de niveles superiores. Mantiene múltiples relaciones con otros conceptos y conexiones con otras áreas de conocimiento. Motivos por los cuales diversos investigadores como Ben-Chain, Fernández y Lammond señalan que es uno de los temas más sugerentes en la enseñanza de la matemática. Estas dos nociones, pues, mantienen una relación matemática directa, dado que la proporcionalidad puede caracterizarse en términos de la razón. Y, finalmente, hemos decidido trabajar sobre estos contenidos, dado que ambas nociones están asociadas a múltiples situaciones cotidianas, permitiendo acercar la matemática a la vida y, en consecuencia, ofrecen condiciones favorables para trabajar el conocimiento desde un enfoque funcional. En nuestro estudio, pues, participaron, contamos con dos grupos, dos grupos, uno con 85 estudiantes y otro con 42 estudiantes. Ambos cursaban la asignatura matemáticas y sudidáctica. Esta asignatura está ubicada en el diplomado maestro de educación primaria, bueno, del plan de estudios del 2001. Este plan de estudios se, a través del espacio europeo que es superior, sufrió modificaciones. Pero, bueno, la asignatura como tal simplemente ha cambiado de nombre, pero sus fundamentos, sus principios aún se mantienen. Es una asignatura didáctica a la matemática. Esto fue durante el curso académico. Los datos se recogieron y se implementaron durante el curso académico de 2009-2010. Debo señalar que trabajar con los grupos no obedeció a ningún interés de comparar resultados o otro aspecto similar, sino de poder contar con la posibilidad de poner en práctica el diseño instruccional en más de una ocasión y poder mejorarlo. Bueno, les comentaré algunos antecedentes de la investigación. Están agrupados en tres bloques, básicamente. Señalaré algunos de los resultados principales que se derivan de los mismos. Los estudios sobre conocimiento matemático común, conocimiento matemático común se refiere al conocimiento del contenido que tienen los futuros maestros, los maestros en el tiempo. Encontramos que actualmente, en los estudios como los de Ball, Chapman, Pellet, First Covid, plantean que el conocimiento de los futuros maestros es deficiente, es limitado, en relación con diversos contenidos, no solo con las tracciones o con las razones, sino en diversas áreas de la matemática. A la luz de esta constante descripción, digamos, de un conocimiento limitado o deficiente, pues aparecen enfoques predominantes que tratan de plantear distintas maneras para desarrollar el conocimiento matemático de los futuros maestros. Ahí, Ponte y Chapman, en sus estudios, señalan que hay cinco enfoques predominantes. Uno tiene que ver con usar tareas, digamos, enriquecidas, tareas matemáticas para promover el conocimiento. Otra forma es actividades en las que los futuros maestros traten de elaborar distintas explicaciones para un mismo concepto matemático. Chapman plantea también el uso de la autorefección, investigación de conceptos, otros el uso de la tecnología o el uso de mafas conceptuales. En fin, diversas maneras para poder promover el desarrollo del conocimiento matemático de los futuros maestros. En relación con las investigaciones sobre los subconstructos de los mismos racionales, debo decir que en el ámbito de la formación de maestros no encontramos mucho. Es decir, el racionamiento proporcional se ha estudiado con más fuerza en grupos de niños o estudiantes de secundaria. En estos estudios, pues, lo que se plantea, lo que se recoge, pues, son errores comunes que cometen los niños o los estudiantes de secundaria en tareas de proporcionalidad. Y también, pues, algunos de ellos, como el de Vizcarra, señalan alternativas didácticas en las que se tratan de promover otros significados distintos de la relación partitón. Los pocos estudios que hay en relación con los subconstructos de los racionales en el ámbito de la formación de maestros, pues, vienen a reafirmar lo que señalábamos anteriormente, que el mismo conocimiento de ellos está limitado al significado partitón. Por otro lado, pues, los estudios sobre la razón y la proporcionalidad específicamente tienen también, pues, hay un gran cuerpo de trabajos en donde se tratan de poner en táctica procesos de enseñanza, se desplitan errores, se describen múltiples estrategias que aplican con los estudiantes para poder resolver tales tareas. En la formación inicial de maestros, específicamente en este contenido, pues, los autores plantean alternativas didácticas para el trabajo de la razón y la proporcionalidad. Una de ellas tiene que ver Simon, perdón, y Bloom, proponiendo la modelización matemática como un componente central de una intervención didáctica. Benchain, Irani y Keres plantean el desarrollo de auténticas actividades de investigación, ¿verdad?, en las que ellos tengan que, pues, reposar datos, analizar sus tareas muy ricas. De esta vez, Carino y Paul definen la flexibilidad matemática en el uso de los procedimientos que se aplican en la resolución de problemas de este campo. En su estudio, pues, ellos intentan describir qué es la flexibilidad en el razonamiento proporcional en futuros maestros de educación primaria. Bueno, otros autores, como Berenson y Nasson, utilizan las representaciones de la razón como una herramienta para evaluar y promover el conocimiento de los maestros de este campo. Bueno, hay múltiples, entonces, opciones o posibilidades vinculadas a las alternativas didácticas para promover el desarrollo del conocimiento de los futuros maestros. Entonces, ciertamente, nosotras, pues, tuvimos que optar por una de estas alternativas y la que elegimos tiene que ver con el uso de tareas matemáticas, digamos, situadas en un entorno que estén relacionadas con alguna actividad cotidiana, pues, con el fin de promover la comprensión de la noción. Bueno, voy a pasar ahora al marco metodológico. Como les he comentado brevemente, el estudio ha seguido la metodología de los experimentos de enseñanza, particularmente este es un estudio que se denomina Feature Development Experiment, ¿verdad? TDE, los principios fueron postulados por Simon en el 2000, no obstante, han ido, pues, un poco, se han dado más aportes en otros, en otras publicaciones. Últimamente, Simon, en el 2011, plantea en un documento que se publicó en TNA, formas de analizar, digamos, las informaciones procedentes de estos tipos de experimentos. Nosotros hemos adaptado el término y nos referimos a él como desarrollo del conocimiento del profesor y lo entendemos como el incremento o mejora del conocimiento matemático de los futuros maestros. Bueno, en términos generales, para los que no están muy familiarizados con lo que es un experimento de enseñanza, pues, yo les comento que consiste básicamente en una secuencia de episodios de enseñanza en los que los participantes son normalmente un investigador docente, uno o más alumnos, cuando también pueden participar más investigadores. La duración de los experimentos de enseñanza puede ser variable, pero la característica principal de los mismos es la ruptura de la diferenciación que hay entre docente e investigador, esto motivado por el propósito de los investigadores por experimentar directamente el aprendizaje y razonamiento de los alumnos. Otro elemento central de los experimentos de enseñanza tiene que ver con el objetivo de poder producir conocimiento, de poder reafirmar el diseño que se hace y sobre él poder poder sostener conclusiones por la mejor. El objetivo de nuestro experimento de enseñanza, bueno, fue doble. Por un lado, poder estudiar el conocimiento matemático de los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué nos dan? ¿Qué podemos entender sobre el tipo de conocimiento matemático? Y por otro lado, pues, poder promover el desarrollo del mismo, el desarrollo de la competencia y del conocimiento matemático. La fundamentación de la experimentación, de cómo se desarrolla toda, pues, nos basamos básicamente en el marco curricular que se desprende del estudio de artista. Aunque no sea un marco curricular, pues, encontramos y Luis Rico nos plantea, digamos, varias razones que justifican el por qué los fundamentos teóricos del estudio de artista pueden ser considerados como un marco curricular. También, pues, la fundamentación se basa en la idea del enfoque funcional del conocimiento matemático. En la ejecución de los experimentos de enseñanza, hemos seguido las tres partes propuestas por Coop y Gravemeyer recogidos en Molina Castro. En Molina Castro, este artículo está en la revista Enseñanza de las Ciencias y se llama un acercamiento a los experimentos de enseñanza. Pues, las tres fases es la primera, la preparación del experimento, la segunda de la puesta en experimentación, la experimentación, la cual trae consigo un análisis entre sesiones, ¿verdad? Estas dos fases entran en unos ciclos iterativos de diseño, rediseño y reformulación de supuestos. Y la tercera fase corresponde al análisis retrospectivo del conjunto de datos de todo lo que sucedió, pues, en la experimentación y también, pues, en la planificación estrella. Enseguida voy a sintetizar con los aspectos centrales de cada una de las fases. En la preparación del experimento realizamos distintas actividades. En las que destacamos, ahí es donde con más fuerza usamos el análisis didáctico. De hecho, estuvo presente en todas las fases, pero principalmente en la fase de preparación. Pues, fue la herramienta que usamos para planificar el trabajo que íbamos a desarrollar con los estudiantes de semana. Perdón, los futuros maestros. En este, pues, análisis de contenido, pues, tuvimos las bases, digamos, los fundamentos establecidos por Gómez, por Lucia Áñez y Rico. Y se derivaron distintos insumos de este análisis, de estos tres análisis previos. Ustedes ya conocen bien, pues, lo que se iba haciendo en cada uno de ellos y no voy a ahondar en eso. Además, pues, identificamos los objetivos, los contenidos, las tareas, estudiamos y elegimos la dinámica de aula. Elaboramos el diseño de la secuencia de sesiones, la intemporalización. Teniendo todo esto, nos reunimos con los profesores de la asignatura, los dos encargados, y los negociamos. Lo hicimos, cambiamos algunas de las ideas que teníamos, pues, planificadas. Y ya ultimamos el diseño de la intervención. Y, pues, un aspecto central en estas dos, en esta fase de negociación y cambio en este ultima del diseño, fue la necesidad de poder registrar todas las decisiones que estuvimos tomando en el proceso y poder justificarlas. Uno de los productos del análisis de contenido, pues, se les diría, o que fue bastante útil, fue la construcción de mapas conceptuales, como los que les muestro aquí en la diapositiva. En esto, se procuró integrar diversos significados asociados a los contenidos principales. Es decir, los contenidos, que ya los llamamos los focos de contenido, uno de ellos fue la razón, significados y uso. En este mapa destacamos significados que llegaron a plasmarse en forma de variables de las tareas. Y a partir del análisis de contenido, esto nos daba insumos para luego estudiar variables de las tareas matemáticas que íbamos a usar. Por ejemplo, también constatamos la existencia de definiciones asociadas a la razón que podían explicar las actuaciones manifestadas por los estudiantes. La constante alusión de razón como inconsciente, pues, se encontraba, la encontramos en los textos, en los libros, en diferentes fuentes, y consideramos que esta forma de definirlas diseminaba el estatus de la razón como una relación multiplicativa. Algunos de los significados que se constituyeron en forma de variables fueron, por ejemplo, el tipo de relación que se establecía, en la que la razón estaba definida. Era parte de todo, era parte-parte, o era una relación funcional, o la presencia de una o dos magnitudes para, en los problemas de razón y proporcionalidad. Ahora, la descripción de la planificación de las sesiones, todas se describieron en términos de estos cuatro aspectos. Uno de ellos, el primero, era los objetivos de investigación para cada sesión. Por otro lado, teníamos los objetivos específicos instruccionales, que eran diferentes. En el primer caso, eran nuestros objetivos como investigadores, qué era lo que queríamos obtener de esa sesión, qué nos interesaba para efectos del estudio. Y, por otro lado, los objetivos específicos estaban descritos, digamos, en función de lo que esperábamos promover en los estudiantes para maestros. También, los contenidos, otro de los elementos que son parte de la planificación. Y, las tareas propuestas. Esto es un ejemplo, nada más, de las que se plantearon para esta primera sesión. En cada una de ellas, nos interesó, y aquí lo subrayó, y lo que hubo en investigación 1, conocer las concepciones que mostraban los estudiantes sobre distintos aspectos. Debo aclarar aquí que, respecto a la idea de concepción, compartimos la idea expuesta por Higgs, quien plantea que una concepción es un conocimiento que ha sido construido por un individuo de manera personal o en interacción con pares, y que no es necesariamente equivalente al conocimiento reconocido por una comunidad académica. En la planificación también, pues aquí está, pues, recogida de una forma muy breve, pero las tareas fueron descritas con bastante detalle, las variables, las variables. Se plantearon posibles formas de resolver la tarea por los estudiantes y otros aspectos. Está muy resumido en esta tarea. Una de las cuestiones que nos aportó el análisis didáctico fue, y me puede relacionar a la expectativa de aprendizaje, si teníamos objetivos específicos instruccionales, si también teníamos competencias, si tenemos tareas. Entonces, a través de las pausas establecidas por Ricos y Luchiañas, pues tratamos de vincular los objetivos específicos, las competencias y las tareas, con el objetivo, pues, con la idea de poder tener un panorama previamente, digamos, definido acerca de los logros que los estudiantes podían manifestar durante la resolución de las tareas. A modo de ejemplo, voy a mostrarles una de las tareas que usamos. Está la tarea 2 de la primera sesión. Se titula, Preferencia en el refresco de cola. Esta tarea proviene de la investigación realizada por Chen, Edith Eilani, y en ella se plantean tres afirmaciones relativas a los resultados de una encuesta acerca de la preferencia entre los refrescos de cola. La voy a leer, que me interesa, digamos, discutir algunos aspectos de la misma. Es así, las siguientes afirmaciones podrían ser parte de los resultados de una encuesta de preferencia entre la o la cola y la cola no. La primera, la razón entre quienes prefieren bola cola y los que prefieren cola no la es de 3 a 2. El número de personas que prefieren bola cola en lugar de cola no la está en la razón de 17.139 a 11.436. Y la tercera, 5.713 más participantes prefieren bola cola en lugar de cola no la. La primera pregunta, decide si las tres afirmaciones anteriores hacen referencia a los resultados de la misma encuesta. Con esta, pues, se buscaba que con esta, en la segunda y la tercera, un poco, digamos, que son muy abiertas, se buscaba que ellos observaran la aplicación de la razón para expresar una comparación entre dos cantidades, que interpretaran cada afirmación y discutieran sobre las posibilidades de las mismas. Con la última pregunta, el punto D, se solicitaba otras formas de comparar los resultados de popularidad de los dos tipos de cola. En este caso, se buscaba que mostraran otras expresiones para la comparación. Bueno, podemos hablar aquí de otras representaciones, términos de fracciones, porcentajes, incluso otras razones, y así, por parecer, las relaciones entre estas ideas. Bueno, en la planificación y en la descripción de la tarea, pues, vemos que hay distintas variables asociadas a la misma. Describimos que la tarea incluye una comparación del tipo parte-parte, donde el todo no se conoce, el todo es desconocido. La razón se representa verbalmente, incluye una situación que puede ser caracterizada como pública, de acuerdo con el estudio, el marco del estudio que hemos seguido. Vemos que también las cantidades que aparecen pertenecen a una misma magnitud, y que también está implicada aquí la aldea, o la propiedad de la equivalencia de razón. Esta tarea también permitió trabajar sobre las comparaciones adictivas y multiplicativas, y constituye, bueno, en nuestro caso, un ejemplo de las actuaciones asociadas a el objetivo específico institucional 4, 6, 7. Bueno, a través de esa vinculación que hicimos, estos se, perdón, se vincularon con las competencias de argumentar, comunicar y representar en mayor medida. Bueno, vamos a la segunda fase, la experimentación. Se desarrollaron 4 sesiones, ahí están las fechas y la duración de las mismas, y en cada una de ellas nos centramos en distintos focos. En la primera, pues, el foco de la razón, definición, caracterización, tipos. En la segunda, el porcentaje. En la tercera, nos centramos en la relación de proporcionalidad, la caracterización y representaciones. Y en la cuarta, pues, hablamos un poco de proporcionalidad genétrica y retomamos algunas ideas vinculadas al foco de una. Estas, pues, estuvieron todas organizadas o estarían vinculadas. Un hilo que nos fue dando el análisis previo que se hizo, perdón, el análisis intermedio entre una y otra sesión, pues nos iba dando pausas para poder hacer los cambios requeridos entre una y otra. La dinámica del trabajo en el aula se hizo según una metodología que se denomina ACODESA. Esta metodología fue planteada y usada en las filas de HIT y otros colaboradores. Entonces, significa aprendizaje colaborativo, debate científico, de autoreflexión. Y se basa, o se puede resumir, en cuatro fases. En la primera fase, pues, los estudiantes abordan la tarea de forma individual. Con esto se pretende que ellos movilicen las concepciones e ideas que después puedan aportar en la fase colaborativa. Entonces, después de terminar el trabajo de forma individual, pues, se pasa al trabajo en equipos. Y ahí se les dio la, digamos, la indicación de que deberían con ustedes la mejor solución posible a partir de la contribución de todos los miembros del grupo. En esta fase, pues, contamos con una grabadora de voz de todos los grupos para poder recoger con mayor detalle, pues, de esas discusiones que ellos iban generando. Luego se pasó a una apuesta en común. Estuvo guiada por la investigadora, en este caso, que fui yo. Y, pues, se pretendía el intercambio, como era el intercambio de ideas, promover el conocimiento matemático, digamos, institucionalizando, pues, algunas de las nociones que ellos han planteado. Y luego una cuarta fase, en la que ellos debían volver a resolver de manera individual la tarea matemática. Con esto se perseguía, pues, poder indagar si hubo alguna evolución en la resolución de la misma, desde la fase inicial hasta la fase final. En cada una de las sesiones, seguimos un procedimiento descrito aquí en el esquema. Observamos las producciones individuales, escuchamos las grabaciones de audio, observamos el video de trabajo en equipo, cómo fue el video de la apuesta en común, que también se tomó, todas las notas de campo que se tomaron. Y con base en esto, pues, tomamos decisiones orientadas a la reelaboración. Fueron la mayoría del tipo práctico, como el tiempo dedicado, la distribución de los alumnos, el papel que hacen un investigador en cada sesión, la necesidad de capitular algunas ideas. Y en relación con las tareas, pues, planteamos, digamos, algunos cambios en cuanto a la cantidad, la secuencia, la revisión de los enunciados. Bueno, finalmente, el análisis retrospectivo, sobre toda la experimentación, de todas las sesiones que tenía este análisis retrospectivo. El mismo se inserta, podemos verlo metido dentro de lo que en la tesis, o en el trabajo grande de investigación, es el análisis de datos. En este análisis de datos, la metodología TBE se inclina por propósito, puedo, perdón, proporcionar una perspectiva dual sobre el desarrollo del conocimiento. Y coordinando análisis sobre el conocimiento individual y grupal, en este sentido, realizamos dos tipos de análisis de la información. Uno centrado en este género y en el gran grupo, y otro referido al estudio de casos de algunos estudiantes. Primero, pues, es de un corte, es un análisis más cognitivo del tipo social, ¿verdad? Y el otro es un análisis totalmente cognitivo. Y en el primer caso, se estudiaron, analizaron los datos de todos los equipos de la sesión, y en el segundo, pues, abordamos seis casos. Ambos fueron cualitativos de corte interpretativo. Usamos, pues, algunas técnicas, principalmente el análisis de contenido, no entendido como el análisis de contenido en el análisis didáctico, sino es una técnica, digamos, de análisis de datos cualitativos, para poder realizarlo. Y sobre el análisis de las sesiones, es que voy a comentarles, pues, algunas generalidades. Y comentar resultados de las tareas aplicadas en dos sesiones. Tres propósitos guiaron el análisis retrospectivo de la sesión. Pues, poder profundizar en lo que sucedió en la intervención. A partir de esto, nuestra idea de poder generar, era poder generar marcos explicativos, ¿verdad?, sobre las actuaciones de los estudiantes. Y con esto, poder generar conocimientos que ampliaran, pues, lo que se está recogiendo en la investigación sobre la razón y la proporcionalidad. Y, por supuesto, poder darle respuesta a los objetivos parciales de nuestra investigación. En este análisis de las sesiones, pues, nos enfocamos en cinco elementos o aspectos centrales, llamamos dimensiones de análisis. Una fue el conocimiento matemático, la competencia matemática. Otro aspecto de análisis fue el papel que la investigadora asumió durante las sesiones. La dinámica del trabajo de aulas fue objeto también de análisis. La metodología cohesa, perdón. Y las tareas. Potencialidades, de las tareas, también limitaciones, cambios que se podían dar a partir de lo que sucedió en el aula. Y, sobre estas dimensiones de análisis, sobre el conocimiento matemático, es que voy a apuntar lúnicamente por motivos obvios de tiempo. Para esto, les voy a retomar, o retomo la tarea 2, la tarea que les he comentado sobre la competencia en el refresco de colas. Y les mostraré algunos de los resultados que obtuvimos tras la aplicación de la misma en relación con la dimensión que hemos denominado conocimiento matemático. Como respuesta a nuestro interés por conocer las concepciones que nos traban los estudiantes sobre la razón, identificamos diversos tipos de actuación. Una de ellas se refería a las formas de interpretar la expresión la razón es de 3 a 2. Nos interesó ver de qué manera ellos interpretaban esta idea. En esta tabla, pues, E1, E2, E3, se refiere a los equipos. El equipo 1, el equipo 2, el grupo 1 o el grupo 2. Y aquí, en la parte interior, IR1, 1 y R1.2, se refiere a las interpretaciones. Interpretación de la razón, 1, interpretación de la razón, y así sucesivamente para comprender un poco lo que está presente en esta tabla. Enseguida voy a explicarles brevemente a qué se refiere cada una de las interpretaciones y comentaré, pues, los resultados que se dependen de la tabla, es decir, en cuáles dos equipos y en cuáles equipos más o menos se refiere. La interpretación IR1, 1, que denominamos 3 es a 2. En este caso, pues, agrupamos las actuaciones en las que los estudiantes hicieron una interpretación adecuada de la expresión, considerando, por ejemplo, que un grupo de 5 elementos, 3 son de un tipo, 2 son de otro tipo. Gráficamente, podría representarse como aparece a la izquierda en la diapositiva. En 9 de los 12 equipos del grupo 1 y en 7 de los 8, se mostró su interpretación, la cual fue la más frecuente en ambos casos. Como ejemplo, pues, ahí aparece un fragmento del trabajo oral del equipo 1, ¿verdad?, el estudiante A1 expresa. 3 es a 2. 3 prefieren una y 2 prefieren otra. Eso es, de cada 5, 3 quieren una y 2 quieren otra. De cada 10, 6 quieren una y 4 quieren otra. En la aportación de este estudiante, además de esta interpretación y el grupo 1-1, vemos que él reconoce la diferencia entre la relación parte-todo y la relación parte-par. También manifiesta su conocimiento, afecta a la amplificación y equivalencia de razón. La siguiente interpretación, que hemos denominado 3 de cada 2, la observamos en algunos integrantes de 6 equipos del grupo 1 y 5 del grupo 2. Ellos leyeron la expresión 3 a 2 como 3 de cada 2. Reconocemos que esta lectura admite distintos matices. Por un lado, podría interpretarse como que hay 3 elementos por un tipo, por cada 2 elementos que hay de otro tipo, lo cual sería análogo a lo expresado en la interpretación anterior. Sin embargo, cuando analizamos las observaciones dadas en estos equipos, vemos que no había muestra de esta posibilidad. En nuestro estudio, pues hemos considerado que existe una diferencia entre las expresiones 3 de cada 2, o 3 de 2 y 3 por cada 2. Y esta última vemos que no fue utilizada por los estudiantes. Como ejemplo está el fragmento del equipo 7, donde dice 6, 3 de cada 2 niños merientan volar cola. ¿Qué es? Otra le pregunta, 3 de cada 2 niños. Es que no, podría estar diciendo otra afirmación diferente a esto. La expresión cotidiana y frecuente de relaciones de tipo parte de todo, escuchamos por unas noticias o unos medios que dicen 3 de cada 5 personas, etc. Sumado a una débil reflexión de la frase, creemos que puede ser la causa de esta interpretación. Nosotros consideramos que 3 de cada 2, como lo plantearon en algunos equipos, resulta ser una expresión que para algunos no tiene sentido, porque se puede interpretar que un conjunto con dos elementos se están considerando 3. Tenemos ejemplos de equipos como el equipo 11, donde esto se señaló. Estos dos acercamientos, el IR-1 y el IR-2, se presentaron casi con igual frecuencia, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que destacar que en cuatro de ellos se manifestaron ambos acercamientos, es decir, simultáneamente. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que aunque algún estudiante interpretara la razón como en IR-1.2, tuvo la oportunidad de conocer, gracias al aporte de algún otro compañero, una interpretación más adecuada como lo es la descrita en IR-1.1. Esta simultaneidad y la presencia de estos acercamientos se mostraron en este tipo de equipos del grupo 1. La última interpretación para esa expresión la denominamos IR-1.3, en 3 hay 2 y en 1. Esto se presentó en un equipo del grupo 1 y en 3 del grupo 2. En este caso, los estudiantes consideran que el total de elementos se van agrupando de 3 en 3 y entre cada subgrupo de 3 hay dos elementos de un tipo y uno de otro. Gráficamente, pues, está en la imagen y aquí está el fragmento del equipo que lo evidencia. Un grupo de gente, dice de 3, todos los entrevistados que son todos estos. Pues, han ido haciendo pequeños grupos de 3, de 3, de 3, de 3, y en cada grupo de 3 los prefieren uno y el otro prefiere el a otro. De cada grupo que forman todos. Pues, esta actuación manifiesta la interpretación de la razón 3 a 2 como una relación del tipo parte 2. Bueno, el resumen, pues, ahí está en la tabla los resultados que obtuvimos en los dos grupos respecto a cada una de estas interpretaciones, las cuales corresponden a una categoría que se llama Interpretaciones de la Representación Brutal de la Razón. Respecto a esta tarea, hablando con donde estamos siempre en el conocimiento matemático, pues, estudiamos otras categorías, por ejemplo, concepciones sobre las propiedades o representaciones de la razón, entre muchos otros, digamos, indicadores de conocimiento matemático de los futuros maestros. A partir del análisis de la sofisticación de los indicadores de actuación, del nivel de desempeño, es decir, de diferentes elementos asociados a estas actuaciones, pues, logramos estudiar si se habían logrado o no los objetivos de aprendizaje, los objetivos institucionales, y además, llegamos a deducir en la tesis, a inferir con qué nivel se habían trabajado las competencias que habíamos asociado a estas tareas. Por ejemplo, la de representar aquí fue de reproducción, como ellos la manifestaron, mientras que la de pensar y racional, pues, sí fue en un nivel de conexión. Aunque en la planificación habíamos propuesto que la tarea, pues, estaba asociada a niveles más altos. Pues, lo que ellos mostraron fue este punto. No voy a señalar los aspectos de la tarea 4. Estas están recogidas en la comunicación que ustedes tuvieron. Y por cuestiones de tiempo, pues, voy a pasar de ella. Algunas de las, de lo que recogimos en la tarea 4, difiere de la tarea 2, dado que el foco contenido fue otro. Y esta, nos interesamos por estudiar la relación de proporcionalidad, la parte procedimental, digamos, nos interesó ver formas alternativas de poder encontrar la cuarta proporcional, sin aplicar la regla de 3. Esto fue, pues, parte de la tarea 4, crecimiento de bacterias. Y, este, en la comunicación describimos un poco lo que sucedió en la misma. En síntesis, en este tema se presentan algunas de las concepciones detectadas en las resoluciones colaborativas de la tarea. Solo a modo de ejemplo, en relación con el foco 2, con uno de los focos, pues, encontramos asociadas estas categorías. Y, en el lado de la derecha, están resumidas las actuaciones que vinculamos a cada uno de ellos. En el trabajo, describimos, en forma total, 107 indicadores de actuación asociadas a 27 categorías. Y, tanto las categorías, como les he indicado, se vincularon con los focos. Y, aquí están, pues, estos son los focos. Ya paso a las conclusiones. Aportes y limitaciones del estudio, pues, algunas. No, voy a hacer también muy breve, porque no es posible entrarme en ellas. En el estudio hemos obtenido, pues, conclusiones acerca del logro de los objetivos de nuestra investigación. Lo hicimos a través, digamos, el logro relacionado con el objetivo general 1. Pues, lo describimos o lo visualizamos a través del logro de los objetivos parciales de la investigación asociados a esto. Al objetivo general, teníamos asociados 5 objetivos específicos. En cada una de ellas, pues, teníamos planteado el desarrollo del análisis didáctico, el estudio de papel de la investigadora. Es decir, cada una de ellas, como ustedes lo ven, está vinculada también a las dimensiones de análisis. El objetivo parcial 1.2 de la tesis, pues, estaba centrado en describir el conocimiento matemático puesto en manifiesto por los estudiantes. Y es sobre él que voy a hablar. Este objetivo se ha conseguido, en tanto, se recogió una extensa cantidad de información contextualizada acerca de la comprensión y negociación de ideas matemáticas sobre la razón y la proporcionalidad por parte de los estudiantes de magisterio. Es decir, y valoramos que esa información que se recogió se dio en un entorno natural de formación de maestro. No hubo ningún tipo, digamos, de alteración de la dinámica de aulas, los grupos que trabajaron fueron los mismos que venían trabajando en las asignaturas del principio de año. Es decir, no hubo ahí condiciones artificiales que estuvieran un poco en lo que recogimos en la resolución de las tareas. Logramos describir 107 indicadores de actuación, como les he dicho, y pudimos a que a cada uno de ellos puede aportar posibles explicaciones acerca de los mismos. Es decir, a qué podía deberse eso que ellos hacían y ahí, pues, el análisis didáctico nos fue bastante bien. Estos se sitúan en el ámbito de formación inicial de maestros, como lo he dicho, lo que hemos descrito no es rico, en tanto en la investigación, lo que más se ha descrito es lo que se hace en el ámbito, digamos, escolar. Y otro de los aspectos que nos llevan a concluir acerca del logro de este objetivo parcial, se refiere a que las actuaciones vinculadas a las tareas no corresponden a las tradicionalmente investigadas. Es decir, en el corto de investigaciones sobre el razonamiento proporcional con niños, pues, están las típicas tareas de regla de estrés o de comparación de razones. Y en nuestro caso, hemos utilizado tareas, pues, de corte más abierto, en donde están implicadas habilidades más amplias que las procedimentales. Bueno, en nuestro estudio, consideramos que hemos aportado, uno de los aportes principales ha sido el diseño instruccional que obtuvimos, un conjunto de tareas, una metodología elaborada, una buena descripción de las expectativas de aprendizaje que están vinculadas a el TECIM, y esto constituye un aporte importante. Otro se refiere a la estructura de investigación, en el tío novedoso, por lo menos allá en el programa de doctorado donde se presentó, pues, el usar el análisis didáctico vinculado a la metodología de los experimentos de enseñanza. Por otro lado, otro aporte se refiere a que se han acercado dos dimensiones, la teoría y práctica en la investigación didáctica de la matemática, y también que los marcos explicativos que hemos aportado respecto a la descripción de actuaciones de los futuros maestros amplíen los resultados que se han recogido en este campo. Tuvemos, y reconocemos, digamos, varias limitaciones de nuestro estudio, pues, una de ellas se refiere a la cantidad de sesiones, la cantidad de sesiones no fue suficiente para promover, como quisiéramos, el desarrollo del conocimiento sobre estos tópicos, pero también tenemos la claridad de que los experimentos de enseñanza, si bien es cierto, una de sus ideas, digamos, en sus principios es poder promover el conocimiento, y no se logra, como por decirlo de alguna manera, no es que no pasa nada, sino que el poco principal es poder producir conocimiento, analizar el diseño instruccional, si se logra que los estudiantes o los participantes alcancen mejores niveles de desempeño, pues, es genial, y si esto no se logra, pues, tampoco es que no se cumple el objetivo de este tipo de investigación. La poca distancia temporal entre la primera y segunda sesión también constituyó, pues, una limitación, dado que se acumuló en un periodo muy corto de tiempo muchísimo trabajo respecto al análisis previo que se hace entre una y otra sesión. Reconocemos que la complejidad de las nociones de acción y proporcionalidad pues requirió de muchos marcos de referencia, es decir, fue necesario revisar investigaciones no solo centradas en el razonamiento proporcional, sino también investigaciones sobre porcentajes, sobre proporcionalidad geométrica, y finalmente, y reconocemos como limitación, es decir, que ha sido arduo, dificultoso, poder coordinar los dos tipos de análisis que se hicieron en el estudio, el análisis de las sesiones que el análisis individual de los casos. Es necesario, en este caso fue necesario, pues, hacer pautas de análisis para cada uno de ellos, porque aunque estaban vinculados, también teníamos claro que cada uno de estos análisis tenía que responder a cuestiones diferentes. Bueno, y con esto cierro mi presentación, quedo abierto a las preguntas que ustedes me digan. Muchas gracias por la atención. Vale, Gabriela, entonces vamos en este momento a cambiar el...